Todo el mundo coincide en una cosa y es que el físico de Nick Walker es una aberración. Estos son imágenes de él a un día de competir en máxima definición y así es como se ve su abdomen en relajación. Y es que cuando está posando parece hacer magia, parece que consigue que se le vea una cintura totalmente distinta. Sin embargo, ¿cómo es posible que un top 3 del Olimpia se vea así si no está posando? Y sobre esto se ha dicho de todo, desde que es un problema genético hasta que es una cuestión de anabolizantes. Que no, simplemente es porque lo pillas en un mal momento. Bueno, vaya mal momento. Pero aquí hay una cosa que no cuadra porque todo el mundo parece estar de acuerdo en que este es un problema evidente. Sin embargo, hablamos de un top 3 Mr. Olimpia. ¿Qué pasa aquí con Nick Walker entonces? ¿Acaso los jueces no valoran esos momentos donde se evidencia esa distensión abdominal? ¿Acaso es su genética que cuando clava las poses, pues aparentemente no se aprecia ese problema? Entonces, eso es lo que puntúa el Olimpia. Sin embargo, no nos engañemos. Todos sabemos que esto de aquí, la mitad del tiempo, está sufriendo por estar encajado. Por eso yo aquí quisiera darle respuesta a esa pregunta de qué carajo sucede con el físico de este hombre. Que es un físico no muy estético, pero es top 3 del Olimpia. Algo habrá que explique esto. Lo que no muchos saben es que este hombre, antes de ser conocido, en 2016 desapareció 4 años para volver en el 2020 y impactar a todo el mundo del culturismo. Y es que el de Nick Walker es un caso totalmente paradigmático porque en un año pasó de verse así a verse tal que así. Y así nos lo cuenta. Todo esto en un año. Obviamente todos sabemos lo que hay detrás de un cambio físico de tal magnitud. Un cambio físico no muy saludable, digámoslo así. Pero lo que esconde ese cambio físico de apenas 4 años es esto de aquí. Este es Nick Walker en el 2016. Por eso me quiero ir a sus bases. Porque esto de aquí no es ni mucho menos un mal abdomen. Y es que este es su hermano. Por eso creo que la base genética de este hombre no la hay que poner en duda. Y si no, fíjate cómo aquí lucía una cintura totalmente estética. Yo incluso resaltaría su sección media en esta imagen de aquí como un punto fuerte. Fijémonos en Nick Walker aquí en el 2011. Esta imagen para demostrar que realmente esto es una genética bestial. 16 años que tenía aquí. Y es que señores, si pasamos a este Nick Walker por nuestro tan preciado test genética. Sabemos que esta cintura de aquí con estos oblicuos es de 10. Por eso ya que estamos vamos a hacer el ejercicio de puntuar las inserciones de Nick Walker. Recordad que este test de aquí lo podéis hacer desde aquí. Desde mis stories de Instagram. Pues aquí lo tenéis en mi perfil. Muy importante seguirme y tenéis el test. Y es que en el caso de Nick Walker yo veo un claro six pack simétrico. Una muy buena nota. Sí que el pectoral llegó a decir que no es su mayor punto fuerte. No tiene el pectoral de Arnold o algo por el estilo. Pero tampoco es malo. Luego en cuanto a la dorsal. Aquí sí que vemos que su inserción no llega a todo lo abajo que nos gustaría. Pero no deja de ser mala. Además no cabe ninguna duda de que su tríceps es descomunal. Un tríceps de 10. Y que os voy a decir de estos bíceps de aquí señores. Para mí no cabe ninguna duda de que son pues su mejor punto. Luego en cuanto a su amplitud clavicular. Pues yo no tengo ninguna duda en que un físico que se ve tal que así. Pues tiene una muy buena anchura. Por lo tanto más puntos para Walker. Y es que claro luego hay que hablar de los gemelos de Walker. ¿Cómo vamos a puntuar esto? Todos sabemos que él tiene un problema de varices evidente. Pero recordemos que estamos haciendo el test de inserciones genéticas. Aquello que no podemos cambiar de nuestro físico. Y aquí la mejor referencia que tengo de Walker es esta foto de aquí. ¿Por qué? Pues porque se podía ver ya de buenas a primeras el grosor de sus tobillos. El grosor de su estructura ósea en general. Y pues bueno yo aquí pese al problema de varices no llego a ver un mal gemelo. No es la inserción de Tom Platz pero tampoco es la de Larry Wills. Entonces considero que es un término medio. En cuanto a las piernas. Para mí en cuanto a inserciones se refiere su mayor punto débil. Y es que es aquí en sus piernas donde veo que está el mayor problema. Donde tiene un basto externo demasiado recto. Lo que por supuesto a lo largo de los años ha compensado metiéndole muchísimo tamaño. Sabiendo posar las piernas para que se vea lo mejor posible. Pero creo que eso junto a una estructura general de piernas proporcionalmente más cortas. Respecto al torso pues hace que al lado de alguien ya tiene esa estructura general de piernas mucho más compensadas. Pues empequeñece al tren inferior de Walker. Creo que es su gran punto débil. Lo tengo que decir. Pero es que y aún así la aberración muscular que aquí se ve no tiene ni sentido. Por eso me temo que eso es lo que más bajo punto era en el test. En cuanto al pectoral pues no considero que sea su punto fuerte. Pero con los años ha demostrado no tener carencias en ese sentido. Y de esta forma es como hablamos que la nota de Nick Walker no es la mejor del culturismo. Lo hay que decir. Y por esta razón me atrevo a decir que el de Nick no es un físico que destaque por su genética en cuanto a estética. Tendrá otras muchas cualidades como una evidente facilidad para construir masa muscular. Pero para mí esto es un físico forzado. Y sí, un físico forzado por dos razones principalmente. Cuando un físico sufre tanto por mantener su línea en la tarima. Pues qué queréis que os diga. Pero para mí es un estándar muy artificial. Un estándar muy artificial porque además como hemos demostrado. Su sección media es que no era ni mucho menos un punto débil. No lo era. Y quiero matizar por qué digo esto. Porque este es Kevin Lebroni. Todos lo conocemos. Un físico que sorprendió al mundo por su masividad. Por esa condición junto a esos brazos que tenía. Y si os fijáis. Y pese a no tener la mejor cintura de la Olimpia. Como si la podía tener Flex Wheeler por ejemplo. Tan solo hay que ver toda su rutina de poses para ver como su abdomen no sufre en ningún momento. Está absolutamente controlado en toda la coreografía. Ni siquiera en los momentos de relajación se le va. Y esta pose de aquí que suele ser crítica para los culturistas. Que es el doble bíceps de espaldas. Incluso ahí mantiene toda su forma. Un físico que se veía monstruoso en los años 90. Ronnie Coleman. Así se veía en el 1991. Y así estaba en el 1993. En el Grand Prix de Alemania. Fijémonos como es un físico con una cintura totalmente ridícula. Y que muscularmente ya se ve gigante. Enorme. Con unas proporciones descomunales. Un músculo digno ya de estar en el Mister Olimpia. Sin embargo. Y aquí la grande diferencia. Es que desde este Ronnie Coleman en el 91. Hasta el Ronnie Coleman de sus primeros Mister Olimpia. Tuvo la paciencia de esperar muchos años en la sombra. Hasta llegar a ser la aberración que fue. Porque sí. Yo siempre voy a defender que a Ronnie se le terminó yendo por completo. La gran diferencia de todo esto. Está en que este Prime de aquí. Lo vimos con 35 años. Con toda una base. Y por supuesto una genética detrás. Incomparable. Sin embargo con Nick Walker pasamos en menos de 4 años. De ver esto. Un físico de 23 años. A meterse en un extremo volumen. Con el objetivo de muy pocos años. Estar en la élite del culturismo. Mientras que por el camino ibas sacrificando toda tu cintura. Y esa es la razón que explica. Que Nick Walker pudiese pasar a la élite del culturismo. En un periodo de tiempo tan corto. Apenas 27 años tenía aquí. En el New York Pro. Donde se da a conocer. Y si con solo 27 años vemos también un físico que sufre por mantener su compostura. Por lo que podemos hablar efectivamente de un físico. Construido a base de química. De ir deprisa. Y entonces dirá. Si tanto criticas esta peculiaridad de Walker. ¿Cómo explicas entonces que este tío sea top 3 de la Olimpia? Que esté ahí. Dando guerra. Que vaya a dar más guerra todavía. Pues que queréis que os diga. Estando en un paradigmático momento. De la historia del culturismo. Donde las definiciones y la condición de antaño. Brilla por su ausencia. Pues cómo no va a destacar. Un físico que de pronto. Viene rajado hasta las trancas. Con un nivel de venas. Y de condición. Que cada vez es más difícil de encontrar. Porque Walker. Ni siquiera es el más grande en cuanto a tamaño. Pero en un culturismo. Donde ya no se ven esas pieles graníticas. De antes. Cómo no va a destacar. Un hombre que de repente llega. Y se ve como una roca. Como un monstruo. Por eso sí. Estoy diciendo que para mí. El mérito de Walker. Es el demérito de la deriva del culturismo actual. Yo entiendo esa visión del culturismo. Donde se premie la absoluta masividad. Y el esfuerzo frente al talento. Por supuesto que sí. Pero el problema creo que viene cuando confundimos el esfuerzo. Con físicos construidos en menos. Con apenas cuatro años. Por eso os invito a todos a ver. El vídeo que hice recientemente. Sobre las preocupantes panzas en el culturismo. Os lo dejo en la descripción. Y juzguemos por nosotros mismos. Cómo en los 90. Era posible aunar. Que masividad y estética. Fuesen de la mano. Así que señores. Yo os voy a dejar justo por aquí. El vídeo que os he mencionado. De esta deriva del culturismo. Vídeo que hice hace apenas cuatro meses. Pero que merece la pena volver a ver. Con esto yo me despido. Un saludo. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.